¡Suscríbete al canal! 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 nos queda esta semana en españa en latinoamérica tenéis todavía hasta final de mes aunque bueno y preguntando por las tiendas más cercanas pues si no os quedáis si tengo un código ya que son limitados así que nada más espero que os haya gustado seguir disfrutando esta saga y espero que dentro de nada tengamos más noticias sobre esa octava generación así que nada más cuando tenga más cositas o más curiosidades o noticias sobre pokémon o la tele al canal como siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo divertiros y nos vamos los próximos vídeos hasta luego